Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad nos unió Este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mi, que todas las luces y que velas suena pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora lo amable, te sonrío porque estás aquí Mira, no siento miedo, ni de tu cuerpo no tengo nada Mira, ni de tus pensos, ni de tus miradas Tú eres el más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar ¿Qué vas a hacer esta noche? Vamos, te invito a salir Vamos, te invito a bailar O si prefieres un cine O tan solo caminar ¿Qué vas a hacer esta noche? Vamos, te invito a salir Quiero encontrarme contigo Quiero encontrarme contigo Y algo te quiero decir Esta noche voy a confesarte todo lo que siento Esta noche tomaré tu mano y te hablaré de amor Esta noche voy a confesarte todo lo que siento Esta noche tomaré tu mano y te hablaré de amor Vengo a despedirme de tu cariño Porque en un momento me voy de ti Vengo a despedirme de tu cariño Porque en un momento me voy de ti Vengo saboreando un vaso de vino O si se me ocurre brindar por ti Vengo saboreando un vaso de vino O si se me ocurre brindar por ti Muñeca de cartón, vuelvo de mujer Me llevo tus suspiros y tu rencor Mañana que no encuentres a quien querer No llores y te acuerdas de nuestro amor Muñeca de cartón, no puedo escritar Supriste consolar a mi corazón Mañana que en la vida te haga llorar No sufres y no llevas una ilusión Lejos estás, gana de amar Y no aguanto más sin ti Tu dulce voz Ay mi amor Que me calmes de dolor Primo felices Primo felices Tú y yo Parece a la eternidad Y hoy de mis ojos Lágrimas caer Porque se deja de ti no estoy Quiero que vuelva pronto Porque me vuelvo loco Y en donde tú estés Debes saber Que sigo aquí esperando Mi amor Con una ilusión En el corazón Que sigo aquí esperando Mi amor Ella elegía canciones En un pasadisco Yo que tomaba un café En el mostrador Vi que dejó una moneda Y su mano temblaba Pero a pesar del murmullo Mi voz escuché Luego encendió un cigarrillo Para que me viera Ella seguía escuchando En el disco Mi voz Quise acercarme a su lado Para sonreírle Vi que lloraba Bajito por esa canción Porque llorar El amor es así Como vienes en marcha No hay solución Solo queda el recuerdo De alguna canción Porque llorar El amor es así Como vienes en marcha Pronto sabrás De lo que te ha pasado Sabrás de olvidar Tú llegaste a mí Cuando me voy Quieres luz de abril Y lloras de gris Eres juventud Amor calor El furor del sol Trajiste a mí Tu juventud Cuando me voy Entre cantilejas Te adoré Entre cantilejas Yo te amé La felicidad Que diste a mí Vivir Y se fue No volverá Nunca jamás Lo sé Muy bien Y en Formosa Jorge, Omar y Celso Nuestros amigos Los Chaques Solo fui Solo fui polvo en tu viento Una tierra en tu camino Solo fui de tu capricho Un juguete que se tira Pero nunca fui futuro En el tiempo de tu cuerpo Qué tristeza Qué tristeza Solamente fui un ratito De tu cuerpo Qué tristeza Solamente fui en tu vida Amor de paso Qué tristeza Solamente fui un ratito Solamente fui un ratito De tu cuerpo Qué tristeza Solamente fui en tu vida Amor de paso Si supieras Cuanto me castiga El error De dejarte partir Hoy me cuesta La vida callarme Y lo que quiero Realmente decir He pasado Las noches en vela Esperando Que vuelvas aquí Si uno sirvió Para estar sin verte Y esta suerte Y esta suerte No es para mí Vuelve amor Vuelve y ya Traes la luz Y hoy no está Si vieras la casa Que vacía Que vacía se encuentra Sin ti Por favor Por favor Vuelve ya Este Dios Perdonar En cambio En cambio Tu orgullo Por los años Que me restan De amar Triste y solitario Caminaba Triste y solitario Caminaba 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 yo Y recordaba A mi linda nena Que yo amaba Tanto caminar Tanto caminar Llegué a su casa Comencé Comencé a tocar Comencé a tocar Para ver si estaba Más ella no me abrió Más ella no me abrió Pues no estaba Una vecina dijo Una vecina dijo Ya está Ya está Ya está El amago Del tiempo Tan solo Un momento Para volver A mirar De tus lindos ojos Y tus labios rojos Volver a besar Todos los días Me pregunto Si tú me recuerdas Como yo a ti Si ahora existe En tu alma Aquel juramento De amarnos Hasta el fin Tan solo Recuerdo Acredado De todo Lo que hubo Ayer Nuestro amor Murió Como muere El sol A cada Atardecer Me muero Me muero De ganas De verte Otra vez Quiero Mediarte Mi amor En donde Quiera que estés Que no me olvides Si no te vuelvo A ver Cerca de mi Otra vez Lo que vivimos Tú y yo Nunca lo voy a olvidar Está en mi mente Y para siempre estarás En mi corazón Vivirás Los Chaques Presentan Su nuevo Trabajo Lo nuevo Lo último De Los Chaques Tan solo Un recuerdo Ha quedado De todo Lo que hubo Ayer Nuestro amor Murió Como muere El sol A cada Atardecer Me muero De ganas De verte Otra vez Quiero Pedirte Mi amor En donde Quiera que estés Que no me olvides Si no te vuelvo A ver Cerca de mi Otra vez Lo que vivimos Tú y yo Nunca lo voy a olvidar Está en mi mente Y para siempre estarás En mi corazón Vivirás Quiero Mi corazón Vivirás Corrientes Chaco Y Formosa Los Chacres Contigo 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 siento a veces Que puedo volar Contigo quiero estar Toda una eternidad Para amarte Y llevarte Donde tú quieras llegar Contigo Contigo las mañanas Ahora brillan más El frío y la tristeza Ya no importa más Porque contigo Yo he encontrado Un amor Que es de verdad Contigo Tengo ganas De amar Contigo Soy esclavo De lo que tú me das Amor de verdad Contigo Ya no puedo Ni hablar Contigo Mi vida Empieza Una vez Más Contigo Contigo las mañanas Ahora brillan más Ahora brillan más El frío y la tristeza Ya no importa más Porque contigo Yo he encontrado Un amor Que es de verdad Contigo Tengo ganas De amar Contigo Soy esclavo De lo que tú me das Amor de verdad Contigo Yo no puedo Ni hablar Contigo Mi vida Empieza Una Contigo Tengo ganas De amar Contigo Soy esclavo De lo que tú me das Amor de verdad Contigo Ya no puedo Ni hablar Contigo Mi vida Empieza Una vez Más Un día Dios te dijo Te quiero Un día Te aceptó Mi amor Un día Le he bajado El cielo Un día Le he bajado El sol Le daba Tantas cosas Juntas Y ahora Sé cuál fue Mi error Que en cada cosa Que le daba Le di También Mi corazón Ahora ha cambiado Mucho Usted me dice Adiós Pero eso no se vale Usted me lastimó Que me devuelva El cielo Que me devuelva El sol El sol Y el cielo Juntas Y mi corazón Que me deja Llorando Y yo quisiera Llorar Querido Que la gente Que está mirando Ha de saber Que yo estoy Solito Si lo que son Es un tapa Y yo quisiera Llorar Querido Voy a lavarme La cara Con lágrimas De este amor Bonito Un día Usted dijo Te quiero Un día Te aceptó Mi amor Un día Le he bajado El cielo Un día Le he bajado El sol Me daba Tantas cosas Juntas Y ahora Se cual fue Mi rol Que en cada Cosa que le daba Le dita En mi corazón Ahora ha cambiado Mucho Usted me dice Adiós Pero eso no se vale Usted me lastimó Que me devuelva El cielo Que me devuelva El sol El sol Y el cielo Juntas Y mi corazón Usted me deja Llorando Y yo quisiera Llorar Quedito Porque la gente Que está mirando Puede saber Que yo estoy Solito Siento que eso No se escapa Y yo quisiera Llorar Quedito Voy a lavarme La cara Con lágrimas De este amor De este amor Bonito Porque me deja Llorando Y yo quisiera Llorar Quedito Siento que eso No se escapa Y yo quisiera Llorar Quedito Porque me deja Llorando Y yo quisiera Llorar Quedito Ahora que te vuelvo A encontrar Sonrío De nuevo La luz De la bella Ciudad Nos unió Este amor Que un día Se fue Lejos Nunca tarde Para empezar Te sigo Queriendo Y quiero saber Si tu amor No murió Si en verdad Lo llevas Adentro Quiero saber De ti Quiero saber Si nuevamente Me vas a amar Quiero saber Si estando lejos Pensaste en mi Nada me importa Porque quiero Vuelverte a amar Te contaré De mi Que toda la noche Te veras Suena pasar Mirando tu fotografía En mi soledad Hablame Más De este sonrío Porque estás aquí Mira Siento miedo Mira tu cuerpo No tengo nada Mira Mira tus besos Y tu mirada Tú eres Lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres Lo que en mi vida Siempre esperaba Quiero saber de ti Quiero saber Si nuevamente Me vas a amar Quiero saber Si estando lejos Pensaste en mi Nada me importa Porque quiero Volverte a amar Y otra vez Los chaques Para que sufra corazón Nunca me olvide De tu amor Tan puro Y tan tierno Es como el instinto Que Dios Nos envió Para ser Un mundo Más bello Yo sube quererte Ante Dios Jamás me arrepiento Mientras ella Luce en el sol Te amaré Este amor Que siento Se te amó No me importa Morir Porque se quede Tanto amor Resucitaré No sientas miedo Porque siempre Te adoraré Y sabes Que mi corazón Vivirá por ti Tú seguirás por mí El mismo amor Que siempre llevo En mi corazón Porque te sientes Atrapada Con la ilusión De sentir siempre De la ternura Que yo te di Mira No sientas miedo Sé que me extrañas Sé que me quieres Mira A mí siento Tus miradas Tú eres Lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres Lo que en mi vida Siempre esperaba No me importa morir Porque se quede Tanto amor Resucitaré No sientas miedo Porque siempre Te adoraré Y sabes Que mi corazón Vivirá por ti Quiero saber De ti Quiero saber Si nuevamente Me vas a amar Quiero saber Si estando lejos Pensaste en mí Nada me importa Porque quiero Volverte a amar Música 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 ¡Gracias! Oye hermano, yo sé que sales con ella Que cuando yo no estoy, tú le acaricias y besas Que le prometes mil cosas, cosas que yo no he de darle Te pido que ya no la ves, dime tú que me contestas Mira hermano, hablemos de hombre a hombre Cuando la tengo en mis brazos, sin querer dice tu nombre Y yo no quiero perderla, por mucho que tú la llores Tal vez te parezca tonto, lo que voy a proponerte Vamos a amarla los dos, aunque en lágrimas nos cueste Vamos a amarla los dos, los dos, los dos Es mejor tener un pedacito de su aroma Es mejor compartirnos este amor A perderla toda, pues su ausencia nos mata Vamos a amarla los dos, yo no viviré sin verla Vamos a amarla los dos, yo nací para quererla Vamos a amarla los dos, yo no viviré sin verla Oye hermano, cuando la tengo a mi lado La siento mucho muy mía, y por ella muy amado Aunque un poco distraída, tal vez se extrañe en tus manos Tal vez se extrañe en tus besos, pero nosotros nos amamos Mira hermano, cuando acaricio su cuerpo Puedo sentir que es feliz, es verdad lo que te cuento Pero después triste llora, recordándote presiento Tal vez te parezca tonto, lo que voy a proponerte Vamos a amarla los dos, aunque lágrimas nos cueste Vamos a amarla los dos, los dos, los dos Es mejor tener un pedacito de su aroma Es mejor compartirnos este amor A perderla toda, pues su ausencia nos mata Vamos a amarla los dos, yo no viviré sin verla Vamos a amarla los dos, yo nací para quererla Vamos a amarla los dos, los dos, los dos Te llamo Para decirte que te amo Para decirte que me marcho Que ya no puedo darte amor Y con sentimiento Los nuevos Chackis 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 Para decirte que me marcho Que ya no puedo darte amor Que ya no puedo darte amor Que ya no puedo darte amor Pero no me así te he despertado O si acaso te interrumpo Acariciarte lo que está a tu lado Ya lo sé todo Que tú has jugado con mi amor Por el motivo de tu engaño Tal vez no tienes corazón Ya lo sé todo Por eso hoy mismo yo me voy Amor del tres es un problema Amor del bueno es entre dos Sabes, me marcho Te llamo Esta será mi despedida Solo quería que supieras Que tú eres parte de mi vida Ya lo sé todo Que tú has jugado con mi amor Por el motivo de tu engaño Tal vez no tienes corazón Ya lo sé todo Por eso hoy mismo yo me voy Amor del tres es un problema Amor del bueno es entre dos 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 Esta noche, vamos, te invito a bailar, o si prefieres un cine, o tan solo caminar. ¿Qué vas a hacer esta noche? Vamos, te invito a salir, quiero encontrarme contigo, algo te quiero decir. Esta noche voy a confesarte todo lo que siento, esta noche tomaré tu mano y te hablaré de mi amor. Esta noche voy a confesarte todo lo que siento, esta noche tomaré tu mano y te hablaré de mi amor. Esta noche, vamos, te invito a salir, quiero encontrarme contigo, algo te quiero decir. Esta noche voy a confesarte todo lo que siento, esta noche tomaré tu mano y te hablaré de mi amor. Esta noche voy a confesarte todo lo que siento, esta noche tomaré tu mano y te hablaré de mi amor. Esta noche voy a confesarte todo lo que siento, esta noche tomaré tu mano y te hablaré de mi amor. Esta noche voy a confesarte todo lo que siento, esta noche tomaré tu mano y te hablaré de mi amor. Te llamo para decirte que te amo, para decirte que me marcho. Que ya no puedo darte amor, que ya no puedo darte amor. Te llamo, pero no me así te he despertado, como si acaso te interrumpo. Que ya no puedo darte amor, que ya no eres mi amor, tu amor te encuentras con amor, buen amor. Te llamo, por su eterno. Yo me voy Amor de tres es un problema Amor del bueno es entre dos Sabes, me marcho Te llamo, esta será mi despedida Solo quería que supieras Que tú eres parte de mi vida Ya lo sé todo Que tú has jugado todo mi amor Por el motivo de tu engaño Tal vez no tiene corazón Ya lo sé todo Por eso hoy mismo yo me voy Amor de tres es un problema Amor del bueno es entre dos 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 Oye hermano, yo sé que sales con ella Que cuando yo no estoy, tú le acaricias y rezas Que le prometes mil cosas, cosas que yo no he de darle Te pido que ya no le abres, dime tú que me contestas Mira hermano, hablemos de hombre a hombre Cuando la tengo en mis brazos, sin querer dice tu nombre Y yo no quiero perderla, por mucho que tú la llores Tal vez te parezca tonto, lo que voy a proponerte Vamos a amarla los dos, aunque lágrimas nos cueste Vamos a amarla los dos, los dos, los dos Es mejor tener un pedacito de su aroma Es mejor compartirnos este amor, a perderla toda Pues su ausencia nos mata Vamos a amarla los dos, yo no viviré sin verla Vamos a amarla los dos, yo nací para quererla Música Oye hermano, cuando la tengo a mi lado La siento mucho muy mía, y por ella muy amado Aunque un poco distraída, tal vez se extrañe en tus manos Tal vez se extrañe en tus besos, pero nosotros nos amamos Mira hermano, cuando acaricio su cuerpo Puedo sentir que es feliz, es verdad lo que te cuento Pero después triste llora, recordándote presiento Tal vez te parezca tonto, lo que voy a proponerte Vamos a amarla los dos, aunque lágrimas nos cueste Vamos a amarla los dos, los dos, los dos Es mejor tener un pedacito de su aroma Es mejor compartirnos este amor, a perderla toda Pues su ausencia nos mata Vamos a amarla los dos, yo no viviré sin verla Vamos a amarla los dos, yo nací para quererla Vamos a amarla los dos, los dos, los dos Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad, nos unió Este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mi, que todas las noches y que venas suena pasar Mirando tu fotografía en mi soledad A dar amarme te sonrío porque estás aquí Mira, no siento miedo, ni de tu cuerpo no tengo nada Mira, ni de tus besos ni tu mirada Tú eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar ¿Qué vas a hacer esta noche? Vamos, te invito a salir Vamos, te invito a bailar Vamos, te invito a bailar O si prefieres un cine O tan solo caminar ¿Qué vas a hacer esta noche? Vamos, te invito a salir Quiero encontrarme contigo Y que algo te quiero decir Esta noche voy a confesarte todo lo que siento Esta noche tomaré tu mano y te hablaré de amor Esta noche voy a confesarte todo lo que siento Esta noche tomaré tu mano y te hablaré de amor Vengo a despedirme de tu cariño Porque en un momento me voy de ti Vengo a despedirme de tu cariño Porque en un momento me voy de ti Vengo saboreando un vaso de vino O si se me ocurre brindar por ti Vengo saboreando un vaso de vino O si se me ocurre brindar por ti Muñeca de cartón, vuelvo de mujer Me llevo tus suspiros y tu rencor Mañana es que no encuentres a quien querer No llores y te acuerdas de nuestro amor Muñeca de cartón, loco de cristal Sufriste consolar a mi corazón Mañana es que en la vida te haga llorar No sufres y no llevas una ilusión Lejos estás, gana de amar Y no aguanto más sin ti Tu dulce voz, trae mi amor Que me calmes del dolor Fuimos felices, tú y yo Parece a la eternidad Y hoy de mis ojos Lágrimas caer Porque se deja de ti No estoy Quiero que voy en el vaso un montón Porque me vuelvo loco Y en donde tú estés Debes saber Te sigo aquí esperando Te sigo aquí esperando Mi amor Con una ilusión En el corazón Te sigo aquí esperando Mi amor Ella elegía canciones en un pasadiscos Yo que tomaba café Yo que tomaba un café En el mostrador Vi que dejó una moneda Y su mano temblaba Pero a pesar del murmullo Mi voz escuché Luego encendió un cigarrillo Para que me viera Ella seguía escuchando En el disco mi voz Quise acercarme a su lado Para sonreírle Vi que lloraba bajito Por esa canción Porque llorar El amor es así Como vienes en marcha No hay solución Solo queda el recuerdo De alguna canción Porque llorar El amor es así Como vienes en marcha Pronto sabrás De lo que te ha pasado Se habrá de olvidar Tú llegaste a mí Cuando me voy Eres luz de abril Y yo te hace gris Eres juventud amor Calor El furor del sol Trajiste a mí Tu juventud Cuando me voy Entre cantilejas Te adoré Entre cantilejas Yo te amé La felicidad Que diste a mí Vivir y se fue No volverá Nunca jamás Lo sé Muy bien Y en Formosa Jorge, Omar y Celso Nuestros amigos Los Jaques Solo fui polvo en tu viento Una piedra en tu camino Solo fui de tu capricho Un juguete que se tira Pero nunca fui futuro Pero nunca fui futuro En el tiempo de tu cuerpo Que tristeza Que tristeza Solamente fui un ratito De tu cuerpo Que tristeza Solamente fui en tu vida Amor de paso Que tristeza Solamente fui un ratito Amor de paso De tu cuerpo De tu cuerpo Que tristeza Solamente fui en tu vida Amor de paso Amor de paso Amor de paso Se supiera Cuanto me castiga el error de dejarte partir Hoy me cuesta la vida callarme Y lo que quiero realmente decir He pasado las noches en vela Esperando que vuelvas aquí Si uno sirvió para estar sin verte Y esta suerte no es para mí Vuelve amor, vuelve aquí ya Traes la luz Y hoy no está Si vieras la casa Que vacía se encuentra sin ti Por favor Vuelve ya Este Dios Perdonar En cambio tu orgullo Por los años que me restan de amar Triste y solitario caminaba Triste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba A mi linda nena que yo amaba Tanto caminar Tanto caminar Llegué a su casa Llegué a su casa Comencé a tocar Comencé a tocar Para ver si estaba Más ella no me abrió Más ella no me abrió Pues no estaba Una vecina Una vecina dijo Una vecina dijo Ya está casada Más ella no me abrió Sitten en el futuro Por favor Más ella no me abrió